Bueno, tenemos con nosotros a Ricardo Morado, él es presidente de la Asociación Democrática Ciudadana. Ricardo, gracias por acompañarnos. Muy buenas, muy buenas. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, ¿cómo prevés que se va a desarrollar el próximo futuro? Porque el espectáculo que se está viviendo en los últimos días pinta feo. Pues el futuro ya lo está anunciando el propio Puigdemont, cuando dice que va a volver de candidato para las elecciones catalanas a terminar el trabajo, entre comillas, que se inició el 1 de octubre. El problema está en que esta gente ya no engaña a nadie. Quien sí nos ha engañado a todos desde el primer día, empezando por sus propios votantes, entre los cuales, por supuesto, no me cuento, es Pedro Sánchez. Él sí que ha engañado a todo el mundo. De los separatistas no podemos esperar otra cosa que intenten hacer precisamente eso. Pero desde el presidente del gobierno, la verdad es que a estas alturas de la película ya podemos esperarnos cualquier cosa. Ricardo, ¿crees que Puigdemont va a venir a España a hacer campaña o la va a hacer telemáticamente? Lo digo, ¿va a buscar ser detenido como una estrategia de campaña electoral? Hombre, yo creo que el perfil del personaje es tirando a cobardón. No podemos olvidar cómo huyó en ese maletero camino del extranjero para no pasar por Chirona, ¿no? Cosa que sí que hicieron otros de su misma cuerda. Así que yo tengo mis dudas sobre si va a reunir el valor suficiente como para presentarse en España para ser detenido. Si él se guiara por una estrategia electoral para hacerle frente a Esquerra, pues probablemente eso es lo que tendría que hacer. Pero teniendo en cuenta que es cobarde desde que se levanta hasta que se acuesta, pues yo tengo mis serias dudas sobre que vaya a hacerlo, la verdad. Ricardo, hay algunos juristas que piensan que en realidad la ley de amnistía tiene un dardo envenenado y que en el fondo no va a servir para lo que los independentistas pretenden. Y que basta con una prejudicial en Luxemburgo para que el asunto quede zanjado. A ver, hay que tener en cuenta siempre que el socialismo engaña a todo el mundo. Y precisamente los que menos creen que puedan ser engañados, esos son los que están más en peligro. Y en este caso también cabe la posibilidad de que Pedro Sánchez esté engañando al independentismo. Esa es una de las opciones que hay desde el primer día, que les esté haciendo el caldo gordo para conseguir su apoyo puntual, para sus objetivos personales y concretos. Y que al final de ese camino los deje en la estacada. Cosa que no nos sorprendería a ninguno de nosotros, porque ya estamos acostumbrados a verlo en cualquier otra faceta socialista y más cuando estamos hablando de Pedro Sánchez. Pero en este caso, Pedro Sánchez a lo único que aspira es a un día más y a una semana más. Yo creo que no tiene planes a medio y largo plazo. Y que en ese escenario es en el que está trabajando en ese momento. Y que yo creo que ni siquiera se plantea la posibilidad de concederles más que ese tiempo que él necesita para seguir una semana más en Moncloa. Está comprando tiempo, pero no meses ni semanas, sino minutos prácticamente. Una cosa alucinante el corto plazismo de este gobierno. Ricardo, muchísimas gracias. Un abrazo, buenas noches. Un placer, un placer. Buenas noches.